Música Va saliendo el fundador San Juan Bautista Chumbo Azucatea de Guambo Cruz En breve sale la imagen principal acompañada de Santa Rosa Hoy San Juan Bautista sube a su capilla a Guambo Cruz Música 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 Gracias una parada, para continuar, salud Manuel Jiménez Ponte, salud una rica chicha doctora. Vamos a continuar la subida. Hostia mía, su caravana. Gracias. Gracias. Sigue saliendo la chicha de fuera Un super vaso me han servido Saludos Luis San Juan sube a su capilla de Guampo Cruz Para empezar mañana, el día de mañana, a las novenas A ver Hoy en temprana solo se dio inicio La semana turística en Tomabamba La policía nacional se encarga de hacer subir A su santa patrona, Santa Rosa de Lima Del flamante mayordomo Bavido Ságuez presente Al inicio de las festividades San Juan Bautista Conversando con su primo Sigue saliendo la rica chicha Un encanto de descargada de Tr breath Un encanto de descarga de Ras Gracias, papá. 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 Saludos en Milano, Italia. Javier Salinas, muchas gracias por tu comentario. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Somos los únicos, como siempre, transmitiendo en vivo y en directo tradiciones y costumbres de nuestro pueblo como Aban Bancari para compartir la transmisión Señor Mavilo Rosales Amante Mayorón de San Juan Mauricio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. 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 que cumplimos un año más, una alegría más, una lucha más de lo que significa este pujante barrio y trubes por Cañarín, cumpliendo los 96 años de vida institucional. Me complace de sobremanera presentarle a uno de los destacados cañarinos, Poma Bambino de corazón, quien va a tener el honor y la gracia de dirigir sus palabras de reconocimiento y agradecimiento a cada uno de ustedes. Me refiero al señor Luis Cueva López. Adelante, profesor. Estimados cañarinos y cañarinas, amigos y amigas, familiares, para quienes están al frente de ustedes, es una tremenda emoción estar celebrando el 96 aniversario de vida institucional de nuestros queridos clubes por Cañarín. Agradecerles por la confianza que nos han brindado para dirigir temporalmente el clubes por Cañarín. Próximamente estaremos llamando a elecciones. Y ciertamente esta institución tan grande no puede estar en esta situación. Lamentablemente, hay que decirlo, el clubes por Cañarín no merecía estar en esa situación. Las personas que lamentablemente tuvieron la oportunidad de dirigirla, lo han hecho mal. Por eso es que hemos tomado esta decisión, todos nosotros hemos tomado esta decisión. Transitoriamente nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad y muy próximamente ya tendremos una nueva junta directiva que trabajará en beneficio de nuestra institución. Meditando yo a veces pensaba y decía, mejor hay que declarar en emergencia nuestra institución. Todo lo que se pueda recaudar, que sea en beneficio de nuestro local. Eso debe ser nuestra meta, porque el clubes por Cañarín, una institución tan organizada, una institución tan reconocida a nivel de la región del Perú y del mundo, no puede estar sin local. Entonces nosotros vamos a trabajar como buenos cañarinos, como buenos pobaminos, para tener nuestro local institucional muy pronto. Esta oportunidad también sirve para hacer una romería a nuestros fundadores, a los socios y jugadores que durante 96 años han dirigido y han defendido los colores de nuestro clubes por Cañarín. Honra para aquellos pujantes cañarinos que tuvieron la grata idea de fundar en 1928, la institución cañarina. Agradecerles también por su masiva presencia. El día de ayer se ha visto un paseo de faroles extraordinario que va, de repente, a repercutir en la vida pobambina. Muy bien, así debemos ser los cañarinos siempre. Siempre unidos, siempre pujantes, y dándonos un abrazo para hacer tres horas por Cañarín. ¡Tres horas por Cañarín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Damas y caballeros, con un reconocimiento especial al señor mayordomo que está con nosotros, al señor Mavilo Saez Rosales. Aparte de ser mayordomo, es un cañarino de puro corazón. De igual manera, a nuestros amigos de la Policía Nacional, muy gentilmente, nos han acompañado, y eso quedará impregnado en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Gracias a nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales, en Pomabamba, a nivel de región, a nivel nacional, y a nivel internacional, gracias a nuestro amigo Prisiliano, porque a Pomabamba lo llevamos en el corazón, nos están viendo, y muestra de ello, es que el día de ayer, se han pronunciado por esta nueva renovación para nuestro club Espor Cañarí, señoras y señores. Y un saludo muy especial a nuestros compadres, al Club Defensor Convento, que también es de Pomabamba. Señoras y señores, vamos a pedir a la banda, a la trompeta, perdón, un minuto de silencio por aquellos socios, fundadores, y jugadores que nos acompañan en este momento desde la eternidad, desde la diesta del Señor. Adelante. Muchas gracias. Es un honor mencionar a nuestros sinceros cañarinos que han asumido esta responsabilidad y creo que han empezado con un pie derecho. Y por favor, a los tres integrantes, nos vamos a pedir dejar la romería para nuestros socios que empadezcan este diólogo. no letras, no, no, no tape layy, no tape la Rosal, gracias. Gracias. A la señora Zuli Escudero. Esperamos y estamos seguros que vamos a seguir recibiendo el respaldo de todos para poder cambiar y mejorar nuestro querido Club Esport Cañera. Por eso quisiera brindarles mis palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes. El día de ayer ha sido un día tan emotivo, tan bonito, tan vistoso, en el cual hemos visto a los niños, adultos, papás, mamás, quienes todos nos hemos unido para celebrar nuestro aniversario como debe ser. Estamos sufriendo 96 años de vida institucional. Hoy día estamos perfejando el Día Central y de verdad agradecerles a todos, a todos los presentes por estar hoy día aquí y a todos los que nos han venido apoyando económicamente en lo que se estén necesitando para esta organización que venimos realizando. Gracias infinitas a todos. Gracias por la presencia a cada uno de ustedes y sobre todo agradecer a aquellos cañarinos que ya no están con nosotros pero que desde arriba junto a Dios nos están acompañando y yo sé que nos están iluminando para poder hacer las cosas bien como se debe y llevar en alto siempre nuestro honroso cañarín que lo llevamos todos en el corazón. Muchísimas gracias y nos siguen a ustedes. Damas y caballeros, esta romería, este saludo ha culminado, pero tenemos que decirle, señor mayordomo, ha empezado la fiesta y gracias por su fe, por su categoría de ser católico y el señor mayordomo quiere hacer un brindis también. Muchas gracias. Un compartir. Un compartir. Gracias, profesor Tibia, profesor Luchito. Te felicito por asumir ese cargo temporal. Sé que va a cambiar, van a venir buenos dirigentes. Nuestro caminaría ha estado totalmente abandonado, sinceramente sin respaldo de nadie, se ha dado un paso. Y también quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por el acompañamiento de nuestro patrón San Juan Bautista acá en nuestra capilla de Huaputú, que ahorita ya lo tenemos acá. Siempre coincide el aniversario de nuestro barrio con nuestra presidiativa de San Juan Bautista. De ende, la festividad creo que va a ser fenomenal. Hemos dado un paso firme y quisiera que Peíles que nos acompañe de acuerdo a la programación establecida que nos acompañe. Dios mediante, se va a dar todo y quisiera que San Juan Bautista se lo merece. Lo vamos a hacer todo lo posible para poder que se haga realidad esa programación que nosotros lo hemos elaborado. Solamente decirles, para mí, muchísimas gracias y servirnos de repente lo pequeño o lo poco que se ha preparado. ¡Vamos! 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 De creación institucional 96 años Gracias a sus palabras José Olivia Tenemos la única página Transmitiendo en vivo y en directo Pioneros en transmisiones Nuestras tradiciones y costumbres Desde la ciudad de Pómago Ahora se va a departir El almuerzo que ha preparado El mayor domingo Gran cantidad de públicas Participado en la ciudad de San Juan En su capilla A San Juan se encuentra en su capilla de Huampo Cruz Mañana empieza en las novenas A partir de las 6 45 de la mañana Departir un almuerzo preparado por el mayordomo San Juan Bautista Por aquí hay gente Con el otro estilo Végano Végano La Habana Acá llegamos con la transmisión Muchas gracias a todos los que se han conectado Pronto Pronto empieza Te partiste la comida Estamos transmitiendo Los eventos principales de toda la fiesta En vivo y en directo Por su página Pioneros en la ciudad de San Juan Pioneros en las transmisiones En vivo y en directo Desde la ciudad de Los Cedros Muy buenas tardes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!